Ophelia de 10 y Abrán de 9 años son originarios de San Cristóbal de las Casas Chiapas y aunque recorren diferentes zonas turísticas, no están de vacaciones en Veracruz. Se dedican a la venta de artesanías que según elabora su mamá. Llavero, bolsita, pulsera, diadema. ¿Qué es lo que más lleva a la gente? Chalina. A lo largo de la Macroplaza del Malecón, los infantes del pueblo indígena Sotzil se acercan a los turistas ofreciendo sus mercancías. Ambos refieren estudiar la primaria y su meta es tener una profesión. ¿Y en dónde estudias la escuela? ¿Aquí en Veracruz o en San Cristóbal? En San Cristóbal. Oye, ¿y qué lengua hablas? Sotzil. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser más bien? Doctor. ¿Doctor? ¿Por qué quieres ser doctor ahora? ¿Por qué? ¿En qué grado vas? Quinto. ¿Quinto grado de profesores? ¿Te gusta la escuela? Sí. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Sí, a ver, ¿qué es lo que te gustaría estudiar? Maestra. ¿Por qué? Nada más es que más me voy a estudiar. No sé. Sin embargo, aunque ellos se dedican al comercio para ayudar a su mamá, el trabajo infantil constituye una violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente del derecho a estar protegido contra la explotación, al sano crecimiento, a la educación, al juego, la cultura y el deporte, enfatiza la UNICEF. En las calles de la ciudad de Veracruz, principalmente en zonas turísticas, aumenta en vacaciones la presencia de infantes vendedores. En México, el DIF es la autoridad de velar por los derechos de los infantes. El personal del DIF de Veracruz acompaña al menor durante el proceso ministerial. El 80% de los menores que se observan en las calles y zonas turísticas vendiendo son de Chiapas, Oaxaca y Puebla. Maja, Letge Baranamilla, RTV, Más Noticias.